El IDIM Valencia Pataconavich Apartments ofrece un jardín y alojamiento frente a la playa de Alboraya. Se encuentra a 5 kilómetros de Valencia. Proporciona conexión wifi gratuita y aparcamiento privado en el establecimiento. El alojamiento dispone de balcón, zona de comedor, zona de estar con televisión y cocina con microondas, tostadora y cafetera. Incluye toallas y ropa de cama. El IDIM Valencia Pataconavich Apartments está a 31 kilómetros de Cheste. El aeropuerto más cercano es el de Valencia, situado a 13 kilómetros del IDIM Valencia Pataconavich Apartments. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.